que está sobre la ruta que une a Macha con el sector del municipio de Ocurí y Colquechaca, Jeoco, una población habitada por niños, hombres y mujeres que radican en esta región alta del norte del departamento de Potosí, perteneciente a la cultura macha, que nos hacen esta demostración de la interpretación de la pinquillada. Una nueva presentación, un nuevo regalo que llega para el presidente Evo Morales, es una chaquetilla que entregan nuestros hermanos del norte de Potosí como un recuerdo de estas fiestas. Disfrutamos el sonido ambiente de esta interpretación. Somos nuestros hermanos de Jeoco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias hermanos por su participación! ¡Gracias hermanos! Se aproxima y son nuestros hermanos de Villa Alcarapi, pertenecientes a Chacaya, parte del Ayu Chacaya, en el norte del departamento de Potosí, con una muestra de interpretación y coreografía que hace de las delicias del público al aproximarse al sector del palco oficial de este nuestro gran festival, donde se encuentra el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, las autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, nuestras autoridades de los diferentes ministerios como son el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, además del Ministerio de Cultura, también tenemos a varios viceministros que nos acompañan, autoridades de nuestra organización matriz como es la SESUD-CD. Aquí está Villa Alcarapi, Ayu Chacaya, presente que reciben el saludo del presidente, disfrutemos el sonido ambiente que nos brindan y comparten con nosotros nuestros hermanos de Villa Alcarapi. La SESUD-CD 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 ¡Ahhh! ¡No hayeñitcha y uralme que hay goma! ¡Ahasta que aquí en la cama, tu sur y tu en la cama! ¡¿Cherís?! ¡Maijos! ¡Apón y Takilta! ¡Cungueño hachicharín! ¡Pachicu y Cutu y Cucu y Cangolada! ¡Ni Cucu y Cajari! ¡Con cutica vaya a Cachuña y en la ni! ¡Pachis! Tentejamos con ellos, con nuestros hermanos de Villa del Carapi y les brindamos este fuerte aplauso para despedirlos. ¡Fuerden los aplausos, hermanos, para Villa del Carapi! aplaudimos a Villa de Alcahuapi gracias hermanos por su participación por su presencia ninguna camaya cacho ni ellas ni muchísimas gracias por compartir estos momentos con vosotros muchísimas gracias porque estamos aquí disfrutando de las melodías que ustedes tienen para nosotros de manera inmediata vamos a dar la bienvenida a otro de nuestros hermanos a nuestros hermanos de las comunidades que se van aproximando y van acercándose en esta oportunidad ahí está ya ingresando otra comunidad del norte del departamento de Potosí adelante hermanos estamos refiriéndolos a nuestros compañeros que nos acompañan desde Cotanizo Cotanizo presente en el cuarto festival de la pinquillada aquí está Cotanizo subcentral perteneciente al distrito Ayoma Cotanizo presente apreciamos y escuchamos las melodías propias de nuestros hermanos de Cotanizo por favor de los hermanos de Cotanizo ¡Gracias! 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 Les agradecemos, queridos hermanos, y son esos pututus que en el tiempo de la colonia eran la convocatoria a la rebelión, a la resistencia, utilizados por nuestro hermano Tomás Catari, en estas montañas, en estas pampas y lomas. Ahí está ingresando y llegando hasta este sector nuestros compañeros, en esta oportunidad nos acompañan nuestros hermanos del municipio de Ocurí. Ocurí presente en el norte del departamento de Potosí con una demostración maravillosa para estar compartiendo con nuestras hermanas y con nuestros hermanos del norte de Potosí. ¡Qué maravillosa presentación! Apreciamos esta calidad interpretativa, disfrutamos de su música. ¡Muyo, muyo, muyo hermanos! ¡Muyo, muyo, muyo! ¡Gracias! Conchmo y los pueblos en tinta. 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 que es surenga, octavo ganado y muñoninapa, a ver, ya está su fincharibuichis, y una mágica escura por su ninapa. ¡Vaya, hermanos! ¡Adelante, hermanos! ¡Adelante, hermanos! Compañeros, como a Cuna, I ну y Alguin, a ver, ya está y va, ya está aquí, San Pedro, que yo no he belum ¡Suscríbete al canal! 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 En este pueblo siempre anhelaban, pedían, porque cada que venía siempre decía Queremos que llegue el presidente Quisiéramos ver a nuestro hermano presidente en este localidad de Macha La tierra de Tomás Catare Por eso compañeros, creo que el presidente ha escuchado, está aquí presente Porque él llega a todos los municipios, llega a todas las provincias, llega a todos los departamentos